Take, take this out A tu cara bien y a tu espalda miente Mentiras al vivísimo nivel de todo presidente Solo te hacen caso si le sigues la corriente No dejes que ese entre en tu mente Fasos como tú que critican en Youtube Mil caras en tu club, mil dislike serán tu club No critiques todo lo que hago antes de escucharlo Por ahí vas criticando y de frente me das la mano Me falta estructura para explicar lo que haces Lo mío es pura cultura y lo tuyo son simples frases Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Hijo de puta, es la puta realidad Sinceridad, rano comercial, rimas en esta instrumental Sin normal, sin normal, sin normal Me estoy rayando ya, por eso voy a parar ya No, estoy emparanoyando Ando con mucho ojo, no me fío ni del más cojo Al rojo vivo me estoy quedando sin respiración Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente Soy el plan B de tu mente Siente como mil caras te mienten de repente